Hola, buen día, bienvenidos a este video en donde vamos a continuar viendo implementaciones y uso de git. En el video anterior nos quedamos hasta donde vimos cómo es que podemos estar cambiando de ramas. Por ejemplo, aquí tengo, estoy en la rama master, a otra rama, no a otra rama ya creada o a otra rama en la que queramos estar o la que hayamos designado. Bueno, en nuestras notas aquí escribimos las funcionalidades. Vamos a hacer una recapitulación un poco. Dijimos que pues una rama es una línea de desarrollo independiente y esta nos permite trabajar en una parte del proyecto, la cual nos ayuda mucho porque no afecta a la rama principal, ¿vale? Eso es muy importante. No estar afectando otras partes del proyecto, solamente enfocarnos en la que tenemos que trabajar. Tiene diferentes funcionalidades las ramas de git. En primera, el desarrollo en paralelo. Cada desarrollador puede trabajar con su propia rama sin afectar la rama principal y tampoco la rama de otro. También el aislamiento de cambios. No permite aislamiento de cambios hasta que estén completos y listos para fusionarse. Otra es gestión de versiones, ya que nos facilita mucho la gestión de las versiones del software. La siguiente es revisión y colaboración. Las ramas son útiles para revisiones de código y colaboración en equipo. Y la quinta, integración continua, ¿no? Los cambios en una rama pueden desencadenar pruebas y todo estado se puede pasar a un entorno de prueba-producción. Entonces, estos son cinco funcionalidades que nos funcionan mucho. Y bueno, los comandos para crear una nueva rama, quedamos en que el comando es git, branch, branch que significa rama, y entre paréntesis pulse que es lo que sigue. No quiere decir que vaya entre paréntesis, sino que después de branch, es su espacio, y se tiene que escribir el nombre de la rama en minúscula, tiene que ser en minúscula y tiene que ser separada por guiones. ¿Vale? Esas son, se puede decir que son las condiciones que tenemos para poder crear una rama nueva. Entonces, una vez que tenemos este, bueno, primero abrimos nuestro branch y nos vamos a ir a la carpeta de documents, y después vamos a ir a la carpeta de, déjame ver cómo se llama, curso git. Listo. Ahora aquí, para poder ver si tengo otra rama, o qué otras ramas tengo, porque yo ya la creé, vamos a, vamos a escribir, esto es para crear ramas, ¿no? Vamos a ponerla. Uno, crear una rama. Y la siguiente, para dos, verificar las ramas que tengo, es git branch. Listo. Vamos a guardarlo. Y aquí vamos a ponerle git branch. Entonces, aquí podemos ver que tenemos la rama main, o sea, la rama en la cual estamos, que es la que si se acuerdan desde los videos anteriores y desde el inicio, cuando instale branch, había, perdón, cuando sale el bash, había un, nos pedía que podíamos cambiar el nombre de la rama, este, recuerdan, por lo general, siempre por default, la rama se llama master. Entonces, te daba como oportunidad de cambiarle a cualquier otro nombre. En mi caso, yo elegí ponerle main, y es por eso que aquí me la marca, no, con la rama con la que estoy, me la marca incluso de verde y con un asterisco, y la rama con la que yo creé, que fue la que creamos en el video pasado, que yo en mi caso le puse versión guión Vue.js. Entonces, estas dos ramas son las que tenemos, ¿no? Y las que básicamente son las que hasta ahorita generé o creé, como lo quieran ver, y pues básicamente estos son los pasos. Si ustedes todavía no crean su otra rama, entonces aquí tendrán que haberle puesto git branch, espacio, y el nombre de la rama. Aquí es importante recalcar que esta rama main tiene ya ciertas versiones, o ciertos commits, que fue lo que hemos estado creando. Al principio, y por lo general, las ramas que se creen van a tenerla, es como una copia de main, van a tener lo mismo. Entonces, no se vayan a sorprender, sino así es, así, así sucede. Ahora, lo que vamos a ver es cómo cambiar de estar modificando y estar trabajando en esta rama main a esta rama que creamos, exactamente para no afectar la otra, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que la podemos, que podemos estar cambiando de ramas y así ya cuando hayan creado una rama y quieran cambiar de una a otra, ya ustedes van a saber cómo es que lo pueden hacer, ¿no? Y de qué manera es la que lo van a poder hacer. Entonces, vamos a hacerlo. Para hacer este cambio de ramas, vamos a teclear git, check out y el nombre de la rama, en mi caso es este de aquí. Entonces, voy a poner versión view yes y antes de avanzar, hay que pasarlo a nuestra nota. Tres cambiar de rama git check out y colocar el nombre de la rama ¿vale? Y damos enter. Ahora sí, ahora aquí nos dice que en efecto nos está confirmando que hemos cambiado de rama y cómo nos podemos dar cuenta porque ya aquí, por ejemplo, me está dando mi ruta en la que estoy y entre paréntesis ya no me aparece ni master ni main. Ya me aparece el nombre de la rama que creé que es la de versión view yes Entonces, ya aquí, este recapitulando en los pasos para crear verificar y pasarte de una rama a otra el número uno número uno es crear una rama en este caso digitamos los comandos git branch y el nombre de la rama ¿no? que tiene que ser en minúscula y separadas con guiones medios número dos verificar las ramas que tengo ¿no? para saber si ya tal vez estuve trabajando un día y lo dejé porque estuve trabajando en otra cosa y tal vez necesitaba yo crear una rama y ya no me acuerdo si ya la creé si todavía no la creé o cómo está entonces ya con este con git branch ya digo ah ok ya ya la creé ¿no? ya no la vuelvo a crear y número tres ya teniendo mi rama creada vamos a cambiar de rama con el comando git checkout y colocar el nombre de qué rama es a la que tienes que cambiar ¿y por qué tienes que poner el nombre? pues porque tal vez si tenemos varias ramas creadas ¿no? o sea puede ser que esté trabajando como en varias versiones y ramas diferentes y tal vez yo necesito estar cambiando de una a otra entonces si yo no pongo el nombre de la rama pues no van a no vas a ver el sistema a qué rama voy o sea me va a decir ok te quieres mover de rama pero pues sí o sea ¿qué rama estoy yendo? me voy a la que tiene este nombre o a la que tiene este otro nombre o a la que tiene este nombre o a cuál voy entonces yo indicándoles el nombre me va a decir ah ok ya me está dando el nombre a la rama que tengo que dirigirme o a la que tengo que ir básicamente esa es una de sus principales funciones ahora vamos a confirmar en qué ramas tengo vamos a poner git branch y damos enter y si se dan cuenta a esta parte que habíamos digitado a esta parte hay algo diferente que ven diferente que está diferente pues una que ya el verde ya no lo tiene main ¿se dan cuenta? ya lo tiene versión guion vgs y dos el asterisco ya no lo tiene main ya lo tiene versión guion vgs entonces esas son las dos diferencias la que nos está haciendo ver en qué rama estoy y más que nada para darnos cuenta y para que nos ayuda mucho para saber, ok, voy a trabajar en esta rama, si estoy en la rama correcta, no me equivoqué de rama, era la otra, ok, entonces es muy importante para ver en qué rama voy a trabajar. Bueno, ahora también hay otra opción y hay otra manera en la que nosotros podemos crear una rama, pero a la misma vez en la que creamos la rama, cambiarnos de rama, a la misma que creamos. Para hacer eso, primero vamos a regresarnos a la rama main, porque recordemos que las ramas que creamos son la copia de la rama en la que estoy. Entonces, ahorita estoy en la rama versión-view.js y hay que regresar a la rama main, a la rama principal. Entonces, hay que colocar git checkout main, ok, y ya ahí me dice que está en la rama main, pero para asegurarnos vamos a darle git branch y listo, ¿no? Ya aquí otra vez, ya aquí otra vez, ya me indica que estamos en main, incluso aquí también podemos verlo. Ahora vamos a conocer un comando nuevo en el que les comentaba que podemos crear e irnos directamente a otra rama. Ese comando es el siguiente, git checkout, checkout, espacio-b. Este guión-b es demasiado importante porque es el que le va a indicar a mi sistema que quiero crear una rama, pero al mismo tiempo me quiero cambiar a esa rama. Y ahora le ponemos, no sé, por ejemplo acá, la rama que se llame versión-git, git, ¿no? Versión git, supongamos. Y ya que estoy segura del nombre de la rama y todo, antes de eso vamos a escribirlo en nuestras notas. Entonces, vamos a ponerle crear y cambiar de rama. Entonces es git checkout-b y colocar el nombre de la rama. Y lo guardamos. Y ahora le damos enter. Y ya, ¿no? Ya nos está diciendo que se ha creado la rama. Y aquí incluso ya me la cambio. Ya si se dan cuenta ya me aparece en verdecito agua. Versión-git. Y para checar en qué rama estoy, acuerden que es git branch. Y aquí ya me dice que estoy en la rama versión-git. Si se dan cuenta ya no tengo dos ramas. Ya no tengo una rama ni tengo dos ramas. Ya tengo tres ramas y es en la que me encuentro ahora mismo. Entonces, en conclusión de esta parte, vamos a decir que hay dos formas de crear. Hay dos formas en las que puedo crear y cambiarme de rama. La primera es en dos pasos y la segunda es en un paso. La de dos pasos es primero crear la rama, o sea, como que son por aparte. Primero crear la rama con git branch y el nombre y ya. Después verificas con git branch y finalmente te cambias de rama con git checkout y el nombre a la rama que te quieres ir. La segunda opción es para crear una rama y directamente, ok, yo estoy creando la rama y yo sé que estoy creando esa rama porque ya quiero trabajar en esa rama. Entonces, quiero crearla y al mismo tiempo que se vaya o que me cambie a esa rama. Ahora, entonces, para hacer así, pues, colocamos git checkout espacio guión B y el nombre de la rama, ¿no? Entonces, ya vimos ahora que tenemos dos maneras de crear y dirigirnos a ramas diferentes. La verdad es que las dos, o sea, son válidas y cualquiera de las dos lo importante es crearla y cambiarte de rama. Pero, pues, sí es diferente, por ejemplo, si yo nada más quiero crearla y no me quiero ir a otra rama, simplemente me pidieron crearla, pues, utilizo git branch. Pero supongamos que yo la voy a crear y directamente en esa voy a trabajar, pues, ¿para qué trabajo doble? Este, mejor, con el comando git checkout guión B, directamente la creo y me paso a esa. Ya, más que nada, ya está como a su consideración y lo que les parezca más práctico, más fácil y más útil para cada uno de ustedes. Ya es como a su elección. Es la manera en la de utilizar cada uno de los comandos, pero cualquiera de las dos formas es muy válida. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Supongamos que, bueno, yo ya creé mi rama y todo, pero ahora lo que quiero es cambiar el nombre de una rama, ¿no? Digo, bueno, sí se llamaba así, pero me equivoqué el nombre o al final de cuentas ya lo quiero cambiar, ya no me gustó, ya no se ve, ya no, ya no me parece. Y, pues, vamos a ver ese comando. Pero primero hay que regresar, primero hay que hacer un clip para limpiar. Bueno, no, de una vez cambiamos de rama, entonces vámonos a git. Ajá, check out. Check out. Check out main. Y listo, ya estamos en la rama main, ahora le borramos todo, clear, y listo, ¿no? Ya estamos en la rama main, borramos todo para que todo esté otra vez desde cero, y vamos a hacer lo de cambiar el nombre de la rama. Bueno, para cambiar el nombre de una rama hay dos distintas formas de hacerlo. En la primera opción tenemos que primero dirigirnos o estar en la rama que quiero cambiar. Entonces estoy en la rama main y hay que pasarnos a la rama que quiero verificar, pero primero vamos a darle git branch para ver qué ramas tengo. Ok, tengo main. ¿Y qué les parece si, no sé, tal vez modificamos versión guiongit, ¿no? Entonces vamos a git, checkout, y versión git. y enter, ¿no? Ya estamos en esa rama. Ahora, para cambiar el nombre de esa rama tenemos que digitar el primer comando. Es git espacio branch espacio guiongm. Este guiongm simplemente significa que quiero modificar esa rama. Espacio y ahí tengo que colocar el nombre nuevo de la versión de la... del nombre, perdón, de la rama. Entonces supongamos que quiero que se llame verse supongamos, ¿eh? no supongo así. Pero antes de avanzar vamos a crear aquí otro apartado que diga cambiar el nombre de las ramas. Ok, entonces uno es git a ver puede ser forma 1 forma 1 uno debes estar en la rama que quieres cambiar cambiar el nombre 2 coloca el comando git branch guiongm y coloca el nombre del nuevo no coloca coloca el nombre nuevo de la rama. listo, ¿no? esa es la forma. Ahora aquí ya le damos enter y si se dan cuenta aquí ya no estoy en la versión guiongit ya estoy verse guiongit que es el nuevo que lo puse y para verificar pues simplemente le pongo git branch y ya me aparece que ya se cambió ya no es versión ya es verse guiongit entonces ya si se dan cuenta esa es una forma de cambiar el nombre de la rama desde estando en la rama que quiero modificar ok entonces paso número 1 dirigirse a o colocar o esto o irse a la rama que quiero cambiar el nombre una vez que yo me encuentro dentro de la rama que yo quiero cambiar el nombre coloco este comando git branch guiongm que recordemos que guiongm es de modificar espacio el nombre de la rama una vez de que ya digité o coloqué ese comando le damos enter y automáticamente ya ni siquiera me aparece ningún mensaje si se dan cuenta ningún mensaje me apareció simplemente se cambió el nombre de la rama que se ve aquí y para verificarlo más pues con git branch nos vemos cuáles ramas tenemos y en efecto ya se cambió el nombre de la rama y la siguiente manera o la siguiente forma o el siguiente método de cambiar el nombre de una rama en este método no es a fuerzas que tengan que estar en la rama en la que quieren cambiar el nombre porque por ejemplo nos podemos ir clear y entonces yo aquí puedo digitar git y puedo irme a la rama no sé main por ejemplo y listo ya estoy en main luego no necesariamente pudieron haberse quedado en la rama que quieran solamente ahorita lo puse como para para que lo vean mejor y para este de este método pueden estar desde cualquier rama en la que estén simplemente digitan git branch y aquí primero van a digitar el nombre actual de la rama pero de la rama que quieren cambiar y para tal vez dicen híjoles no me acuerdo bueno no hay problema primero antes de cambiarte o de cambiar el nombre coloca git branch ya que te salen cuáles tienes y ahora sí vamos a cambiarlo git branch m cuál es el nombre de la rama que quiero cambiar pues esta vamos a ponerle igual verse view yes entonces versión no ver no ver si primero la primera es el nombre de la actual view yes espacio y tienen que colocar el nuevo nombre que le van a asignar a esa rama en este caso es verse john view yes sí y me le dan y después de esto vamos a bueno antes de avanzar vamos a colocarla la segunda forma forma 2 1 bueno 1 puedes estar desde cualquier rama 2 git branch m coloca el nombre de la rama que quieres cambiar espacio coloca el nuevo nombre listo y damos enter y aquí pues no no pasa nada de decir ah pero bueno ok ya me dices que así se cambia el nombre pero aquí me mando a main no otra vez porque aquí si se dan cuenta yo me regresé desde main y desde donde te vota main ok entonces por eso me dice ok tú estabas en main pues otra vez vuelves a main pero sin embargo el nombre ya se cambió como verifican pues damos git branch y si se dan cuenta ya se cambió el nombre tengo main tengo verse y tengo verse view yes entonces esto es muy práctico la verdad es que no es tan complicado estas dos maneras de cambiar el nombre de las ramas la primera en la cual debe de estar posicionada o posicionado en la rama en la cual tú le quieres cambiar el nombre una vez de que dices bueno yo le quiero cambiar el nombre a esta rama entonces me voy a esa rama ok ya estoy en esa rama ahora digito este comando espacio y el nombre nuevo solamente porque ya estoy en esa rama entonces simplemente coloco el nombre el nuevo nombre y ya me cambié el nombre y la segunda forma puedes estar desde cualquier rama desde cualquiera sea la rama que vas a cambiar el nombre o no no importa y el dos o el paso dos va a ser digitar git branch espacio m y ahí si vas a tener que hacer dos dos colocar dos nombres el nombre de la nueva rama porque recordemos que no sabemos si vamos a estar en la rama que vamos a cambiar el nombre o en cualquier otra entonces se digita el nombre de la rama y espacio el nuevo nombre ya ahora ya conocen o ya saben de las dos formas en las cuales ustedes van a poder cambiar de rama en rama y eso está súper bien porque ahora sí que cada quien se acomoda depende de cómo estés acostumbrado a trabajar depende de en el momento cuál te acuerdes tal vez o cuál es la que veas más viable o la que más te conviene es la que preferiblemente debes de poner ahora supongamos que yo quiero borrar una rama porque ya no la quiero porque me equivoqué porque ya no me sirve y demás pero cabe aclarar que esta forma de eliminar la rama solamente se elimina en las ramas locales las que tengo en mi computadora en mi posición y las que son mías no aplica y para nada va a aplicar en ramas que ya tengo en la nube o que ya tengo en remoto solamente aplica en ramas que tengo para mí o sea en mi local entonces para hacer eso vamos a borrar y vamos a ver qué ramas tengo y branch supongamos que digo ahí esta de verse git ya no la quiero tener bueno pues qué dígito bueno pues van a poner git espacio branch espacio guión de esta de significa delete ¿no? que voy a eliminar espacio y escribe el nombre de la rama que quiero borrar en este caso sería verse guión git entonces vámonos a nuestras notas y pongamos eliminar una rama git espacio branch espacio de colocar el nombre de la rama a borrar guarda y una vez que colocamos esto este ya vamos a guardarlo y vamos a vamos a colocar enter y aquí nos dice que en efecto se ha borrado la rama la rama birds guión git y ahora para comprobarlo si nos da si nos vamos a git branch ya no está esa rama ya solamente tengo main y tengo birds guión ugs esta es la manera en la que ustedes pueden eliminar cualquier rama o alguna rama que hayan creado y que hayan dicho hijo les cree esa rama pero ya no la quiero pues con este comando git espacio branch espacio guión de de delete espacio birds guión git bueno aquí más bien sería el nombre de su rama de la que ustedes este de las que ustedes quieran quieran borrar o quieran eliminar y ya de esta manera ya saben cómo pueden hacerlo no o sea no significa híjole ya creé la rama ya no la puede eliminar ya siempre va a estar ya no se va a quitar no 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 se preocupen no hay problema si la pueden eliminar si la pueden quitar y ya pueden continuar avanzando pueden cambiar de rama por ejemplo aquí este puede ser que yo vaya bueno ya la eliminé ahora sí puedo trabajar en mi rama birds guión view yes ok ya estoy en esa rama no pues que siempre no que siempre me quiero este quiero regresar a la rama principal bueno pues sí regresate a la rama principal check out main listo es muy práctico pero todo esto nos ayuda mucho a saber cómo creo mi rama cómo veo cuáles ramas tengo cómo veo cómo moverme entre ramas cómo le hago para modificar el nombre de una rama cómo le hago para eliminar el nombre para perdón para eliminar una rama y ya tenemos estos pasos que nos vayan a ayudar muchísimo en las ramas porque básicamente es como un árbol que tiene sus sus ramitas como tal ramas voy a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado mucho que haya sido entendible cualquier duda pregunto comentario háganlo abajito en la cajita y nosotros vamos a estar respondiendo lo antes posible les deseo que tengan un excelente día tarde noche madrugada la hora en la que nos estén viendo regálenos un like compartan comentenlo este luego tal vez no reaccionamos a sus comentarios pero si los vemos y con cuanto podemos reaccionamos o llegamos a comentar y pues en el siguiente video vamos a seguir viendo más de git vamos a seguir aprendiendo más de de este de este de lo que es branch y pues perdón este de lo que es este bash y pues vamos a seguir nutriéndonos de conocimiento que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video bye